nuevo vídeo de santino gonzález como hago hoy día les voy a enseñar a cómo darse una botoneta es mi primo el que decía no yo no me llamo si me llamo a youtube porque en este canal yo me llamo a ti y bueno les voy a enseñar cómo un vídeo para darse una botoneta pero no cae para vamos a empezar haciendo este plato con los brazos para arriba o con así después ponen los brazos así si quieren o la pierna junta después se lo van a hacer con fuerza con la cabeza para adelante y ahí hace una tipo de curva primero vamos a empezar haciendo la tumba canela y eso igual nada más que en el aire después vamos a empezar así después vamos a empezar así y después hay que practicar eso vamos necesitarlo y no lo hagan con miedo si lo hacen conmigo puedo pasar esto después caer y pegarle en la cabeza así que les recomendamos en un saltarín cierto si suscríbanse al canal de santino gonzález si no se suscriben le va a agarrar una moto y le vas a agarrar una oreja pero no tengo miedo solo me pasa lo que no se suscriben suscríbanse nos vemos chau denle a la campana